Y aquí chicos, os vamos a enseñar el camerino de los controles Pasad, pasad, pasad Y aquí nos cambiamos Colate, Mario, Anselmo y yo ¿Cuatro tíos aquí? Y Juanpe creo que también Joder Bien, bien, aquí, aquí Aquí caben cinco tíos Pero machos Pero machos, machos Bueno, pues la semana pasada hicimos las cuatro últimas funciones del musical en el que trabajo como iluminador Es un musical muy bonito, con canciones de Meccano Pasado en los años 80 y la verdad es que divierte un montón Los cuatro días estaba el teatro casi lleno Y aparte fue en el teatro Alameda de Málaga Que es un pedazo de teatro brutal Para el que no lo sepa, es uno de los teatros más cojonudos que he podido pisar en mi puta vida La gente con la que he compartido el musical Tanto técnicos como bailarines, como actores Maravillosa Y se te queda un poco sabor amargo en la boca Porque llevas mucho tiempo trabajando con un grupo de personas Y la temporada termina Y cada uno nos vamos a hacer nuestras cosas Cada uno a nuestro lado Pero bueno Lo importante es lo que hemos hecho Que nos lo hemos pasado bien Hemos echado unos cuantos meses de musical Haciendo bolos de aquí para allá Muy contentos Hemos estado en teatros muy grandes Y nos hemos llenado Y me quedo con la gente tan cojonuda que he conocido ahí Nuestra parte era la parte técnica Las luces y esas cosas Y con mis compañeros de la parte técnica de puta madre Pero también los bailarines y los actores Fueron maravillosos Les marcábamos las posiciones donde tenían que ponerse para que les dieran la luz Y normalmente hacían caso Normalmente Y nada Para toda esa gente Y esa panda de pirados Que hemos formado parte de este musical Agradeceros lo bien que me lo habéis hecho pasar Y espero que nos veamos En otra temporada de este musical Bueno Porque la verdad Aparte de todo el cansancio acumulado Y de todas las horas sin dormir Que hemos echado Ya me lo podía haber pasado mejor Un saludo compañeros Arreglando con cinta aislante Todo lo que se pueda arreglar con cinta aislante Que es todo 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 Un técnico con cinta aislante Cinta americana Y una Leatherman en el bosque Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale click al botón de me gusta Que tiene que estar aquí abajo Y suscríbete a este canal Y sígame en mis redes sociales Como Facebook Instagram Y el maravilloso Pollo Azul de Twitter Viva todo Torexlandia